En mi mano izquierda Tomé tu retrato y en mi otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aun te ha dolorido Hoy de tu nombre yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aun te ha dolorido Hoy de tu nombre yo quiero acordarme En mi mano izquierda Tomé tu retrato Y en mi otra mano una copa de vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo Todo tu recuerdo me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aun que ha dolorido Hoy de tu nombre yo quiero acordarme Díselo Dani Díselo Dani